El candidato a la gubernatura del estado por Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, cerró su campaña a la gubernatura con un mega pegoteo de calcas en la arena Monterrey, donde aseguró que hará historia venciendo a la vieja política el próximo 6 de junio, día de la elección. Y nos decían, es que ellos tienen mucho dinero, tienen estructura, no va a estar fácil, y no lo estuvo, pero hicimos historia, y logramos que creciera Movimiento Ciudadano, logramos una bancada ejemplar con Luis Donaldo Colosio a su cabeza, logramos hacer historia y por primera vez logramos que ni el PRI ni el PAN metieran senadores en Nuevo León. Y entonces, hoy estamos a una semana de volver a hacer historia. De nuevo nos dijeron que era imposible, que no había estructura, que empezábamos muy abajo en cuarto lugar, que mejor nos regresáramos al Senado de la República. Hoy les puedo decir, con mucho gusto, que mi compadre Luis Donaldo Colosio y Samuel García en la gubernatura, les llevamos más de 20 puntos de diferencia. Es una elección irreversible. Pero no nos podemos confiar, falta y sigue lo más importante, que es ir a votar, ir a cuidar el voto y por eso quiero empezar agradeciendo a la defensa matona, al Ejército Naranja que nos va a dedicar un domingo.